Vamos a mirar, le dice el compa Chavo Ahí le va compadre, dice Salosita Primo, sé que está pisteando Y los que están bailando, pues a pachurla Viene a ver, es el compa Chavo, dice mi zurdo Mi grupo son los tucanes Mi bailador, mi caballo Mi escuadra, una 38 Y mi trompona es del año Mi novia trae pelo negro Y mi señora castaño Que al cielo están los demonios Conmigo y con mi cuñado Me gustan las cosas buenas Va a ser todo más o menos A mí nadie me revela Porque no nos entendemos Cuando mi pistola truena Es porque ya estuvo bueno Conmigo nadie se enreda Porque en caliente lo arreglo Soy muy especial mi gente Si no lo sabían ya saben Me gusta que me respeten Soy jefe no principiante Me gustan estar vivientes Jamás menosprecio a nadie Arreglo cualquier pendiente Ese chico, mediano, grande Me gustan cumplir mis antojos Para su trabajo tanto Para su trabajo tanto Genera bien mis negocios Derrocho de vez en cuando Soy hombre muy generoso Más cuando ando enamorando Es la vida que conozco Y en la que vivo gozando Soy hombre muy cuidadoso Nunca pierdo mi sentido No me gusta andar muy loco Tampoco estar aburrido Disfruto del alboroto Estando muy bien servido Son lujos de poderosos Mejor dicho lujos míos Pa' qué manejar borracho Si puedo volar fumando Es cierto, no tiene caso Para qué andar arriesgando Mejor prendo mi tabaco Para irme tranquilizando A mí me apodan el chavo Y soy el yerno del mayo Con mucho cariño, mucho respeto Adelante mi surdo Tienes saludos por ahí Por acá va a pasar la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!